Hola, ¿cómo están? Me llamo Miguel, soy manager de financiamiento aquí en Bird Cold and Ford y los quiero invitar a que nos vengan a visitar y decirles que tenemos agente bilingüe en todos los departamentos. En el departamento de partes, servicio, ventas, Quicklane. Si tienen preguntas, háblenos para ver cómo te podemos servir.